El objetivo de esta modificación consiste en que el operador plantea una nueva estrategia de explotación referida a lo que es un proyecto de recuperación secundaria, así como la actualización de lo que son actividades de desarrollo y los costos del proyecto. Derivado de este análisis, se propone el dictamen técnico en sentido favorable con respecto a la modificación del plan de desarrollo para la extracción asociado a la asignación 00044M del campo agua fría, el cual es presentado por Pemex Exploración y Producción. Respecto del cronograma, como podemos observar, las actividades de general, geología, los servicios de soporte en la perforación de pozos y seguridad, salud y medio ambiente están contempladas durante todo el 2023. Los costos asociados a las actividades de exploración representan aproximadamente 23 millones de dólares, de los cuales el 40.5 está asociado a la perforación de pozos, el 23.5 actividades de geofísica, el 18.3 actividades de geología y el resto actividades de general y seguridad, salud y medio ambiente. Este pozo tiene programado 125 días para su perforación, cambio de equipo y terminación, considerando la prueba de producción aproximadamente 105 días y tiene un costo programado de 3.56 millones de dólares. El hidrocarburo esperado es de 12 a 14 grados a peri, es un aceite pesado. Se trata del foro Respuestas a las Preguntas de la Industria Petrolera de los Retos y Oportunidad para Incrementar la Disponibilidad de Gas Natural en México, organizado por el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, al cual asisten los comisionados Néstor Martínez Romero y Salvador Ortuño Arsate, en el rol de moderador para el comisionado Martínez y en el rol de invitado para el comisionado Ortuño.